A decir del jefe político de Girón, Fausto Loja, al menos cuatro operativos de control de transporte de leche se han realizado en las últimas semanas. Paralelo a ello se ejecutan acciones similares en Portete, Cumbe y Tarqui, y continuarán en los próximos días. El objetivo, en conjunto con Agrocalidad, es el control de las rutas autorizadas con el que cuenta cada transportista de leche y la calidad de producto lácteo que llevan. Dice que existe un mapa establecido por el que quienes transportan estos productos están autorizados para realizar recolección, venta y transporte de leche. Caso contrario, las autoridades están obligadas a actuar. Esto con el fin de evitar el transporte ilegal y paso de productos en mal estado, con sustancias no permitidas e incluso suero. Realizados los operativos de la leche, por ejemplo, que viene desde Cañal, viene desde Azoguera, que es leche a veces que son rechazadas en los centros de acopio. Quieren entrar en San Fernando a las queserías y ponen estabilizadores. También hemos recogido los estabilizadores de la leche. Todas estas cosas para la gente ganadera, han visto con buenos ojos, están muy agradecidos los de San Fernando, los de Girón, porque eso viene a subir un poco el precio de la leche. El día de hoy, por ejemplo, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, teníamos ese operativo en Cauquil, no, en Chumblín, y entre los límites de San Gerardo, a donde tuvimos que regresar cerca de 6.000 litros de leche, y para atrás no se encontró en mal estado, pero no tenían la hoja de ruta. Al no tener hoja de ruta, no pueden entrar a donde quieran, porque ellos tienen que tener un límite de permiso por agrocalidad. ¿Están siendo continuos operativos de la leche? Sí, sí, agrocalidad, los técnicos, el director está muy contento, me ha pedido que continúe, porque hay que ser bastante fuertes en carácter para no caer en la tristeza de los que transportan la leche adulterada. Los que llevan la leche buena no tienen por qué asustarse, porque pasan, porque se hacen los análisis con los reactivos que tienen. Están muy agradecidos los pequeños ganaderos en vista de que eso puede con el tiempo, a corto tiempo, subir el precio de la leche aquí en Girón. Aunque estos operativos benefician a los productores, Loja argumentó también que existe malestar en ciertos comerciantes de estos productos a nivel regional, que especulan adquiriendo lácteos de otros lados y provocando con ello que los productores locales se vean obligados a bajar el precio. Aseguró que los controles continuarán en horas y lugares no específicos.